y un pinche cartel de salta la verga no lo dao que se vaya a la verga vete a la verga comentan, no le van a dar a un denle me gusta si le van al cartel ah que verdad ya salio a ver, por eso cartel se lo metieron te voy a partir tu madre Uri ya te la bajo vete a la verga 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 el futuro es que es que tatuador vete a la película jajaja no te han givenlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!